El músico Neil Young y la actriz y directora Daryl Hannah se casaron en California el pasado fin de semana, informaron hoy medios locales. La pareja no ha confirmado oficialmente el enlace, pero medios estadounidenses han atado cabo siguiendo diferentes pistas. Neil Young News, un blog no oficial sobre el genio canadiense, publicó el pasado sábado un mensaje con un video de la canción de Yamar Yedman, Hombre casado, en inglés. Enhorabuena NID, decía el texto del blog. Además, el guitarrista Mark Miller publicó ese mismo día en Facebook un mensaje en el que felicitaba a Daryl Hannah y Neil Young por su boda y en el que les deseaba que tuvieran una larga y feliz relación. Solo supe, de la boda, porque uno de mis amigos asistió a la ceremonia en Atascadero y lo dijo en su página, aclaró Miller días después. Atascadero es una pequeña ciudad del centro de California situada a unos 350 kilómetros al noroeste de Los Ángeles. También el sábado 25 de agosto, Daryl Hannah compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de lo que parece un búho. Alguien nos está vigilando. Amor y solo amor, dijo el estadounidense. Neil Young, de 72 años, y Hannah, de 57, comenzaron su relación en 2014 después de que el músico se divorciara de Peggy Morton, que fue su esposa durante más de tres décadas. Co-integrante de los grupos Buffalo West, Springfield o Crosby, Stills, Nassie y Young o por su larguísima y exitosa carrera en solitario, Neil Young es una de las figuras más admiradas de la música de raíz norteamericana gracias a álbumes como Harvest, 1972, Tony's the Night, 1975, o Harvest Moon, 1992. Por su parte, Hannah ha destacado como actriz en cintas como Blade Runner, 1982, Splash, 1984, Kill Bill, Ball. 1, 2003, y Kill Bill, Ball. 2, 2004, la película Paradox, que se estrenó este año en la plataforma digital Netflix, supuso el debut como directora de Hannah, quien fichó a Young para ser el protagonista de la cinta. Más noticias en MSN en Indiana, Cipri y Janka Chopra están comprometidos las mejores fotos de la boda de Serena Williams, Galería de RSVP.